¿Qué tal amigos y amigas de Nacho Gella Basket? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, como cada domingo aquí estoy puntual con algunos ejercicios y consejos para que mejoréis vuestro trabajo con los equipos. Estamos a punto de llegar a los 4.500 suscriptores, la verdad que estoy muy contento y agradecido y por eso os pido que si os interesan estos vídeos los compartáis en redes sociales y os suscribáis al canal, ¿vale? Y sin más, ¡vamos al vídeo! Bien, hace un mes, un mes y medio, una cosa así, subí un vídeo sobre el trabajo de ayudas defensivas, ¿vale? Pero ya lo hice como un poco avanzado para equipos un poco más grandes y esta semana os he puesto un ejercicio un poco de iniciación, ¿vale? Empezaremos, como veréis, con un ejercicio de uno contra uno que lo explicaré brevemente en la pizarra y luego ya hacemos de dos contra dos, ¿vale? Y luego tres contra tres y ya de ahí pasamos al cuatro contra cuatro y ese vídeo ya empalmaría con lo que hicimos en otros vídeos de defensa. Este vídeo unido a todos los que hemos ido haciendo más los de uno contra uno creo que os podrían llegar a crear una gran defensa. Hoy nos basamos en las segundas ayudas. Bien, pues este ejercicio no lo vais a ver hoy en el vídeo, pero está en un vídeo viejo del canal de ejercicios de uno contra uno, ¿vale? Y entonces lo tenéis ahí. Pero bueno, básicamente es que este jugador amarillo que lleva balón, que es el que ataca y el jugador azul defiende, ya veis que el amarillo tiene un poquito de ventaja. Cuando yo digo ya, el amarillo sale corriendo y tiene que pasar por detrás de este cono para poder atacar. Y la misión del jugador azul es intentar llegar a pararlo aquí, justo en la línea entre el cono y la línea de fondo, para intentar pararlo allí y que no pueda parar. Le damos un poquito de ventaja de velocidad y de espacio al atacante, pero luego si no llega antes que el defensor y el defensor de verdad esprinta y llega antes, al atacante le va a ser muy difícil salir de ahí, ¿vale? Porque lo tiene prácticamente encerrado. Es así como lo juego, el cono lo podéis poner si queréis más arriba en línea de tres, como queráis, o más abajo, eso ya como queráis. ¿Vale? Pero este ejercicio no lo vamos a ver hoy. Es la base, yo empiezo con este ejercicio, después meto este otro, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. Ahora, ¿veis? Aquí ya hay otras dos filas, ¿vale? Vamos a jugar dos contra dos. La cosa es que a la voz de ya, los dos de arriba hacen lo mismo de antes. El de amarillo intenta pasar y el otro intenta defender. Y este jugador de aquí lo que hace es venir al centro a la ayuda. Por si este jugador llega tarde, el de arriba llega tarde, pues este siempre va a poder ayudar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que lo que hacemos es esto. A veces lo empleo para ver si saben cómo tienen que defender. Entonces, este jugador, en principio lo hacemos que tiene que ir obligatoriamente a la esquina, ¿vale? Y no se puede mover hasta que el otro jugador se quede sin bote, tire o le pase el balón, ¿vale? Entonces, directamente este jugador saldría del medio campo, iría a la esquina y el otro iría directamente a hacer la ayuda. Entonces, estamos esperando aquí. En caso de que este jugador de arriba con balón llegue con ventaja, pues podemos hacer la ayuda, recuperar o cambiar si fuera necesario, ¿vale? Luego, un poco más adelante, cuando ya tienen un poquito más de idea, a este atacante le dejo elegir. Si viene aquí, ¿vale? A la posición frontal en línea de tres o a la esquina. Por lo tanto, este jugador que ha entrado aquí al centro a hacer la ayuda, si su hombre se queda en la esquina, está bien colocado. Pero si su hombre está aquí, al ser primer pase, tiene que subir a defender línea de pase. Nos quedamos sin ayuda, pero lo importante de este ejercicio no es que se produzca la ayuda, sino que sepan cuándo tienen que darla y cuándo no, ¿vale? Y el que vais a ver hoy, que vais a ver este que acabo de hacer y este, ¿vale? Aquí este parece un poco más complicado, pero bueno, es igual, ¿no? Cuando digo ya, los de arriba vuelven a hacer lo mismo. Este jugador está aquí preparado para la ayuda. Este atacante va a venir aquí al fondo y este atacante va aquí. Y entonces, en teoría, este defensor del medio lo que tiene que hacer es llegar a defender a este. Con lo cual, estaríamos así bien colocados, ¿vale? Imaginaros, vamos a colocar al del balón donde toca. El del balón llega aquí, ¿vale? Y vamos a poner que llega con un poquito de ventaja, ¿vale? Si llega con un poco de ventaja, ¿vale? Aquí se encuentra esta ayuda, ¿vale? Y este jugador, ¿vale? Lo que va a hacer es la segunda ayuda, que es meterse un poquito aquí entre los dos atacantes, entre el de la esquina y el de 45, a la espera de que llegue este defensor. Si este defensor le da tiempo de llegar a recuperar aquí, bueno, pues volvemos a la posición inicial, ¿vale? Si a este defensor que llega tarde no le da tiempo, aquí haríamos cambio. Este jugador estaría aquí y este iría al jugador más cercano, que en este caso es este. Y así hay que hacer pocos movimientos, ¿vale? Me parece un ejercicio muy interesante, pero creo que lo vais a entender mucho mejor cuando lo veamos en vídeo. Vale, pues ya veis lo que os he explicado, ¿no? Sale este corriendo, el otro intenta llegar a pararlo antes del cono. Y el de chico de naranja, pues está a la ayuda del otro jugador que ha ido a la esquina, ¿veis? Aquí están saliendo, ahí arriba tenéis uno de rojo, ¿veis? Aquí defienden negros y atacan rojos, ¿vale? Aquí Pablo lo defiende mal, se le va por línea de fondo. Claro, no tenemos ayuda porque el otro ha hecho bien en subir a defender la línea de pase. La ayuda tendría que venir de la esquina de la contraria. Aquí Germán está ayudando bien, Nacho defiende y aquí Germán se equivoca y se pone de frente y deja al suyo recibir, que no debería, ¿vale? Tendría que haber estado de frente con el suyo. Vamos a ver un último ejemplo, aquí ves, llega este, el otro está a la ayuda, se le cuela, llega a la ayuda, ¿vale? Y aquí había que haber dado un cambio, ¿vale? Bien, este sería la básica, ¿vale? Ya lo veis, otra vez, aquí llega este, lo para muy bien y el otro está defendiendo muy bien la línea de pase. Muy bien defendido ahora y al final acaban con un tiro que meten, ¿vale? Pero ahora la última estaba muy bien y aquí ya lo veis con tres. ¿Veis? Los negros, uno se queda defendiendo en línea de pase arriba, el otro está en ayuda abajo. Aquí me hubiera gustado que no recibiera, siguen jugando, ¿vale? Y bueno, no está mal defendido del todo, a mí me gusta. Y esta posiblemente es la misma que la he puesto más lento, eso es. Pues mira, ¿veis? Aquí lo veis, mirad, aquel jugador de fondo está en ayuda porque el suyo está en la esquina. Este defiende muy bien la línea de pase aquí. Aquí se le escapa, pero bueno, lo defiende bien. Defendemos el corte, se queda en ayuda abajo. Bastante, bastante bien para lo que queremos. Bueno, pues espero que os haya ayudado. Como siempre os digo, estos son ideas, cosas que yo utilizo y me funcionan muy bien, que a lo mejor no son aplicables a todos los equipos y niveles, ¿vale? Pero bueno, tienes que ver la manera de intentar ser creativo y añadir estos ejercicios a tu repertorio de ejercicios, ¿vale? Adaptándolos un poquito a tus equipos o creando ideas basadas en estos ejercicios para trabajar con tus equipos, ¿vale? Así que nada, como he dicho al principio, por favor, compartir estos vídeos, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos. ¡Gracias!